Hola, mi nombre es Pedro. Primero quiero que me perdonen porque mi español no es el mejor del mundo, pero voy a hacer lo mejor que yo pueda. Yo quiero explicar cómo se debe usar el monitor de apnea. Esto se llama en inglés un apnea monitor. El propósito del monitor es para decirle si el bebé suyo ha dejado de respirar, si el corazón del bebé ha ido muy despacito o si el corazón del bebé ha ido muy rápido. Pero antes de empezar a explicar a todo eso, vamos a empezar a hablar sobre cómo probar el monitor para ver si el monitor está trabajando bien, si los alambres que se llaman lead wires están trabajando bien y como el cable gris que se llama, algunas veces el cable este viene en azul que se llama patient cable, cable del paciente. Para cargar el monitor se carga el monitor poniendo el cargador aquí atrás y lo vas a entrar a un ángulo así como lo estoy entrando yo, no lo force porque si lo empujas y no entra bien, no entra fácil, se va a fastidiar este pedazo aquí. Así que ahí tienes un diagram enseñándote cómo te va a entrar el cargador del monitor. Para hacer la prueba que se llama self-test, primero coge el cable del paciente, aquí hay un dot que es rojo, esa punta roja, se pone totalmente para arriba y se mete aquí así al monitor. En el otro lado del cable del paciente, patient cable, vas a poner los alambres, el blanco va a ir con el blanco y el negro, y el negro va a ir con el negro. Ten cuidado de cuando estés andando con estos alambres no los agarres por aquí atrás para sacarlos pero siempre por la parte más gorda para no romper los alambres. Hay la letra RA y la letra LA. RA donde está aquí en blanco significa right arm que es el brazo derecho del niño. Así que el alambre blanco va a ir en el brazo derecho del niño. El alambre negro va a ir en el brazo izquierdo de su niño. LA es para left arm, ok? Para hacer la prueba esta que yo estoy diciendo, vas a coger los dos alambres y los vas a poner aquí en el lado del monitor. En el hueco izquierdo vas a poner el alambre negro y tiene la letra LE ahí arriba. Y aquí vas a poner el blanco y aquí dice RA aquí arriba. También quiero que se fijen que esta luz está puesta. Esta luz significa que está cargando el monitor. Si tienes el cargador puesto y no tienes una luz puesta aquí, entonces el cargador no está cargando el monitor y tienes que chequear a ver si está bien puesto eso o si está donde lo tienes metido en la pared, si está trabajando el outlet de la pared, si está trabajando bien. Ok? Pero cada vez que está cargando el monitor tiene que ver la luz esa ahí. Si no tienes la luz, entonces probablemente te hace falta un cargador nuevo. Ahora, para hacer la prueba esta que estamos diciendo, la prueba esta lo va a decir tres cosas diferentes. La prueba lo va a decir a nosotros que el monitor está trabajando bien, que los cables estos están trabajando bien y que el cable del paciente está trabajando bien. Así que primero hay que prender el monitor. La manera de prender el monitor es simplemente dándole al botón gris este. Después de prender el botón gris, lo que va a pasar, todas las luces se van a prender, entonces el alarma va a sonar para dejarte saber que está sonando la alarma, que está trabajando la alarma y que las luces están trabajando. Después vas a tener dos luces que vas a empezar a flashear. Si esas dos luces están prendidas, estas dos de aquí, entonces quiere decir que todo está trabajando bien con el monitor y pueden apagarlo. Vamos a prenderlo. Para prenderlo se prende simplemente el monitor, se prende siempre aquí. Ok, ahora debemos de tener dos luces prendidas aquí, una ocurriendo y la otra ocurriendo. Como ves ahí, también eso es como va a lucir el monitor cuando lo tienes puesto arriba de su bebé, cuando estás moniteando a tu bebé. Ahora, para apagar el monitor hay que prenderlo, hay que darle al botón azul así, ponerlo para abajo, apagarlo por este botón y entonces soltar el botón azul. Ok, ahora para prenderlo siempre es el botón izquierdo, el botón gris. Para apagar el monitor, nada más que hay una manera de apagarlo es empujando el botón este azul, apagándolo, entonces soltando el botón este azul. Ok, el propósito de todo esto es para que si tienes otro niño en la casa, él no puede venir y apagar el monitor sin que uno sepa. Por ejemplo, si alguien viene y trata de apagar el monitor, empieza a jugar con el monitor y le da al botón este, vas a tener una alarma diciendo que se apagó el monitor pero no se hizo correctamente. Ahora, para apagarlo correctamente tienen que empujar el botón azul, darle al otro botón y entonces soltar el botón azul. Ok, este monitor tiene dos tipos de alarma, tiene una alarma que vipea, bip, 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 bip y tiene una alarma que es seguida, que es bip, seguido. La alarma que vipea significa que hay un problema con el bebé, que hay un episodio que estaba ocurriendo con el bebé, que el bebé dejó de respirar, el corazón fue muy despacito o el corazón fue muy rápido. Ahora, cada episodio que tiene el bebé también va a tener una luz que va a significar qué es lo que está pasando con su bebé. Por ejemplo, esta luz significa que su bebé dejó de respirar, esta luz significa que el corazón del bebé fue muy despacito y esta luz significa que el corazón del niño fue muy despacito. Ahora, si usted escucha o oye una alarma que vipea, pip, 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 la responsabilidad suya primera es responder a su bebé primero. Eso es número uno. Responde a tu bebé. Así que no importa si cuando llegas a donde está tu bebé, el monitor dejó de sonar, todavía vas a responder a su niño y vas a chequear a su niño. Siempre lo primero es chequear el niño. ¿Cómo se chequea el niño? Vas a mirar el color del niño, vas a mirar a ver si está respirando el niño, si se está moviendo, si está bien el niño. ¿Ok? Si cuando estás observando a su niño, ves que el niño está bien, entonces ves a la máquina, fíjate, bueno, ¿qué fue lo que le pasó a mi niño? Tuve un corazón bajo, corazón alto o dejó de respirar. Puedes hacer una, puedes anotarlo si quieres o recordarte de qué fue lo que pasó. Entonces le das al botón azul este una vez. Y eso lo que va a hacer, le va a eliminar la luz del alarma que ocurrió en ese momento. ¿Ok? Así que, número uno, si tienes un alarma que vipea, lo primero que vas a hacer es chequear al bebé. Si el bebé está bien, vas a fijarte qué fue lo que pasó. Entonces le das al botón azul una vez para quitar la luz esa y vas a seguir monitoreando a su bebé. ¿Ok? Ahora, cuando estás respondiendo a su bebé, si tú ves que no te gusta lo que estás observando en tu bebé, entonces lo que quieres hacer es tratar de despertar a su bebé. La manera de tratar a despertar a un niño es simplemente agarrándole el brazo, moviéndolo así, dándole a los pies, llamando el nombre del niño para ver si se despierta el niño. Nunca agaje el niño y le hagas así porque lo vas a dañar. ¿Ok? Así que, trate de despertar al niño. Si el niño no se despierta, entonces eso es cuando uno determina si tiene que hacer CPR en el bebé, en su niño. Y la manera de hacer eso siempre es escuchar, poner el oído a la boca, mirar el estómago para ver si hay movimiento y determinar si su niño está respirando. Ahora, si usted ve que el niño no está respirando, entonces eso es cuando tú vas a empezar a hacer CPR. Ahora, todo el mundo que cuida al niño debe de conocer cómo usar el monitor y debe de conocer cómo hacer CPR en un niño. ¿Ok? Así que, si usted determina que tiene que hacer CPR en el niño y está solo con su bebé, lo primero que vas a hacer es llamar, perdóname, lo primero que vas a hacer es, si hay alguien en la casa con usted, decirle a esa persona que llame al 911 y empezar CPR. Si está la persona que le está cuidando al niño, está solo con el niño, entonces lo que vas a hacer primero, por el primer minuto vas a hacer CPR, entonces vas a llamar al 911 y entonces vas a seguir con el CPR en el niño. Ok, vamos a explicarlo otra vez. Si escuchas a un alarma que está bipiando, chequea al niño a ver cómo está. Mira el color del niño, si estás respirando, si estás moviéndose. Si no te gusta lo que estás viendo, entonces eso es cuando trata de estimular a su niño, por dándole a los pies así, corriendo del brazo, despiértate, despiértate, llamando el nombre del niño. Si el niño no se despierta, le pone el oído a la boca y mira el estómago para determinar si el niño está respirando. Si el niño no está respirando, eso es cuando, si estás sola con el niño o solo con el niño, haz CPR primero por un minuto, entonces llamas al 911 y sigues con el CPR. Si hay una persona en la casa que puede llamar al CPR, tú le dices a la persona, llama a 911, que llame a 911, tú le dices a la persona ese, llama 911 y tú empiezas a CPR. Ok. Ahora, hay otro tipo de alarma que ocurre que no tiene que ver nada con el niño. Esta alarma tiene que ver, esta alarma es la alarma que es seguido, y seguido como, como este. Así. Ese tipo de alarma significa que hay un problema con el equipo, no el niño, pero con el equipo. Así que, esta luz de aquí, significa que el monitor está prendido. Ok. Esta luz de aquí, otra vez, significa que el monitor está cargando. Ahora, cuando estás cargando un monitor, la batería del monitor te debe durar un mínimo de cuatro horas. Si no te está durando un mínimo de cuatro horas, llama a la compañía que te dio el monitor para que te cambien la batería o que te cambien el monitor. Ok. Esta luz de aquí significa que hay un alarma, que hay un problema con el monitor. Así que, cuando escuchas un alarma que es seguida y ves esta luz prendida de aquí, significa que la batería del monitor está baja, está muy baja, tienes que cargarlo. Así que, si escuchas esta alarma, este de aquí, carga el monitor. Ok. Esta luz de aquí también es otra alarma seguida. Si ocurre esta alarma con esta luz, esto significa que el monitor, la memoria del monitor está llena. Ahora, lo que vas a hacer, si tienes un alarma de memoria llena, solamente vas a darle al botón azul una vez, para que silencie la alarma esa y poder seguir monitoreando a tu bebé. Ok. Entonces, llamas a la compañía para que te vengan y le saquen información del monitor. Entonces, yo le mando un reporte al doctor y entonces te borran toda la memoria para que empiece con una memoria fresca. Ok. Esta alarma de aquí significa que tienes una conexión mala. Y entonces no está, no está leyendo, no está monitoreando el niño porque hay una conexión mala. Hay algo malo. Ok. Para explicarte cómo arreglar este alarma, primero lo que tengo que hacer es enseñarle a uno cómo ponerle el monitor al bebé. Esta cinta es lo que va a usar para aguantar los electrodes. Estos se llaman electrodes contra la piel del bebé. Estos electrodes se conectan a los alambres de lead wires. Así. ¿Ven? Los mete todo para adentro hasta que llegue lo último del electrode aquí. No es el que salga del punto este, pero solamente que llegue este ahí. Ok. Acuérdense que el alambre blanco siempre va a ir en el lado derecho de su bebé. Y alambre negro siempre va a ir al lado izquierdo de su bebé. Así que cuando vayas a poner la cinta esta, la quieres poner lo más alto que vaya, que pueda ir, abajo del brazo del niño. Un lado de la cinta la vas a poner para que te quede sobre el medio del pecho. ¿Ves? El otro lado siempre debe de pasarle como una pulgada y media, dos pulgadas en medio del pecho. Así es como siempre si le pones una cinta nueva y tienes que cortarla, le pones un lado por el medio del pecho. Entonces una pulgada y media, dos pulgadas, coges, la mides ahí y la cortas. Ok. Cuando vayas a poner el alambre negro, siempre, claro, vamos a usar el lado izquierdo del bebé. Si aquí está la tetica del bebé, vas a poner esta parte del electro contra la piel aquí. La aguantas ahí y con la otra mano subes la cinta y ya tienes el lugar donde debe de ir ese electro. Y entonces esto va a ir igualito en el otro lado. Si la tetica está aquí, vas a ponerlo aquí. Ahora, para que usted se pueda fijar bien, ahí es donde deben de ir los dos electrodes negros. ¿Ve? Uno aquí y el otro ahí. Ahora, cuando llegues a este punto, lo que vas a hacer es vas a mojar el dedo con una gota de agua y vas a tocar, ponerle una gota de agua a cada uno de estos electrodes. También donde vayan a ir los electrodes, no le pongan nada como suavizador de piel, nada, nada más que jabón y agua para limpiar esta área. No le pongan nada aquí. Un lado va a ir sobre el medio del pecho. El otro lado lo tienes que poner apretadito. Porque si no está apretadito la cinta, si no está apretadita, entonces no vas a recoger un signo bueno y vas a tener una conexión, una alarma de conexión mala, que es esta de aquí. Ahora, después de ponerle la cinta, lo prende y si todo está trabajando bien, vas a tener dos luces. Esta luz cada vez que el corazón del niño contracta, como se dice, cada vez que el corazón del niño contracta y entonces cada vez que el niño respira, esta luz se va a prender, así como se le pone al niño. Si la cinta está muy floja y se pone arriba del estómago del niño, vas a tener alarma falsa de corazón bajo. También puede ser si está muy floja, que vas a tener conexión, conexión mala. Después de ponerle la cinta al niño siempre, tienes que ver si le puedes meter un dedo por abajo, porque si está muy apretado, eso no es bueno tampoco. Así que para ponérselo al niño, tienes que ver donde tienes los electrodes, siempre van a ir ahí. Le pones una gota de agua a cada uno. Este va a ir por el medio del pecho, el otro lo pones apretadito, pero siempre tienes que ver que puedes ponerle un dedo abajo, para asegurar que no esté apretado. Pero tiene que estar apretadito, pero no muy apretado. Así es como se le pone la cinta al niño. Ahora, si tienes una alarma de conexión mala, lo que vas a hacer es apagar la máquina primero. Haces así. Haces así y la apagas. Ok. Para apagarlo siempre es este botón, apaga y entonces suelta este botón. Vas a chequear. Vas a chequear que este cable está puesto totalmente para adentro aquí. Vas a chequear que los alambres están metidos todos para aquí adentro. Vas a quitárselo al niño. Asegurar que esté puesto en una posición correcta. Y que los alambres están metidos completamente adentro de los electrodes. Le vas a poner una gota de agua y se lo vas a poner otra vez. Lo prendes. Si eso no te trabaja, entonces lo que vas a hacer es cambiar el alambre blanco y el alambre negro. Ok. Porque esto es lo primero que se rompe. Le cambias estos dos alambres, lo pones para atrás y lo prendes. Si eso no trabaja, entonces probablemente es el cable del paciente, el cable gris este, que está roto. Y tienes que llamar a la compañía para que te traigan uno nuevo. Mientras tanto que estás esperando a la compañía, preocúpate en vigilar tu bebé. Ok. Este monitor se tiene que usar en el bebé cuando el bebé está durmiendo. O cuando el bebé no le está prestando atención al bebé. Así que si el bebé suyo no está aquí en sus brazos y no está mirando a su bebé, tienes que monitear a su bebé. ¿Ok? Bueno, hay que monitear al bebé cuando el bebé está solo o sin que uno le esté prestando atención. Así que si estás mirando el televisor, uno no está mirando al niño, no le está prestando atención. Tienes que monitear a su bebé. Este monitor no se debe usar adentro de la cuna con el bebé. Se usa afuera y se le lleva los cables hasta donde está el bebé. Este monitor no se debe estar puesto cuando le estás bañando a tu bebé. Así que si vas a bañar a su niño, le quitas el monitor. Si estás caminando en el carro con el monitor, ponlo en el piso del carro por si acaso si tiene un accidente, que esto no vaya volando. Para que no le dé un golpe a su bebé ni a usted. Este monitor recoge interferencias eléctricas. Así que tiene que estar un mínimo de 5 pies de un televisor, de un radio, de un intercom. Cualquier cosa que tenga una frecuencia de radio, un mínimo de 5 pies de distancia de ese aparato eléctrico. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por participar en otra vez. Siento que el español mío no es el mejor del mundo. Algunos días es mejor que el otro. Hoy es un día malo. Así que a lo mejor otro día me meto mano otra vez a esto. ¿Ok? Gracias. Que tengan un buen día.